¡Presidente! 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 Mi nombre es Félix Vázquez Cruz, soy el presidente municipal de Santiago Testitlán. Yo estoy muy agradecido que en este año nos tocó la pavimentación de pavimentos hidráulicos en nuestros municipios. Estamos muy agradecidos de todos los apoyos que hoy en día están dando. Como los apoyos a los adultos mayores, jóvenes construyendo el futuro, jóvenes escribiendo el futuro, becas Benito Juárez, la escuela es nuestra. Agradecemos por la cuarta transformación que ha dado nuestro presidente de la República, realmente está viendo por Oaxaca. Muchas gracias presidente Manuel López Obrador. Agradecemos de todos los apoyos que han brindado en el estado de Oaxaca. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.